La abuela les prometió nueva saga para esta semana Y aquí la tienen Ya sé, ya sé, he estado súper desconectada Y ni los mensajitos les he contestado Pero ha sido por temas de trabajo, mis angelitos Sin embargo, aquí estamos ya cumpliéndoles La saga que vamos a ver esta semana es ¿Cómo te enojas según tu signo zodiacal? En la saga de Ya sacaste boleto Hablamos de cómo era sacar de quicio a una persona Según su signo zodiacal En México, cuando alguien saca boleto Nos referimos a mandar a la gente a volar bien lejos, mis angelitos En ocasiones diciéndoles cuatro frescas de manera violenta En otras hasta con golpes Y en otras pues castigándolos o castigándolas Con el látigo frío de nuestro desprecio Todos nos enojamos, eso es cierto Pero no todos reaccionamos igual Y mucho menos enfrentamos los motivos de nuestro enojo De la misma manera Pero ¿Cómo nos enojamos? Eso es otro tema En esta saga, mis angelitos Vamos a hablar de cómo se enoja cada signo Y les dejaré en comunidad también la votación Para ver según ustedes Cuál es el más enojón Yo pienso que el saber cómo actúa Una persona enojada de alguna manera Nos ayuda a dar ese pasito atrás Que nos va a ayudar a detener una discusión O bien salir corriendo Antes de que explote una persona En insultos y reclamos Yo aquí lo digo con frecuencia Que la astrología para mí No es adivinatoria en absoluto Para mí más bien funciona Como un pequeño mapa guía Que nos da señales De cómo pudiera llegar a ser una persona ¿Y esto sirve? Se preguntarán algunos de ustedes Pues yo diría que sí Es como un manual de instrucciones Que generalmente pues no viene amarrado Al bebé cuando nace Pero sí que podemos consultar Ese manual de instrucciones Ya que tenemos los elementos Para saber cómo era ese mapa del cielo Al momento que nació esa persona Y ahí tenemos en el cielo Ese manual de instrucciones Que nos va a indicar Qué hay de positivo Para reafirmarlo Y qué hay de negativo Para tratar de suavizarlo En la persona Al final ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues un buen ser humano Del cual en la mayoría de los casos Nos sentiremos muy orgullosas Orgullosas Orgullosos Pero aún así Trabajando muy duro Para que nuestros hijos Sean buenos seres humanos Sean buenos seres humanos Que nos hagan sentirnos Muy orgullosos De que sean nuestros hijos Porque se comportan bien Porque son educados Porque son grandiosos Y casi perfectos Pues tendrán lugar sin duda Ese instinto animal Que todos tenemos Mis ángeles Cuando estamos de buenas Cuando podemos controlar Nuestras acciones Y nuestras emociones Es cuando impera La razón Y la razón En circunstancias normales Nos hace ser personas Restructuosas Juiciosas Que vamos a tratar De llegar a soluciones Por medio De acciones Civilizadas Es decir Mis ángelitos Pues hablando Se entiende la gente Pero nuestro instinto animal Ese que nos dice Corre O defiéndete O no lo permitas Ese siempre está presente Simple y sencillamente Nuestra educación Y los valores Que nos dan Nos obligan A decirle Calladito Que esto lo arreglo yo Mediante el diálogo Pero cuando se cruza La línea Cuando se nos agotan Los recursos Para hablar Con esa persona Para llegar A un buen acuerdo Pues nuestro lado animal Sale igual Que un toro De lidia Saliendo al ruedo Con la finalidad De destruir Todo Lo que se cruce En su camino Y entonces El ser humano Más tranquilo Y antiviolencia Actúa de una manera Irracional Cegado Por la furia Dice Y hace cosas Que causa El miedo Y rechazo De toda la gente Que lo ve Y lo escucha Sobre todo La persona Con la que está Discutiendo Que muchas veces Dice Ay caramba Nunca pensé Que me dijera Tal cosa Es que nunca Creí que me levantaras La mano Es que jamás Me hubiera imaginado Que me dijera Tal o cual cosa Y por supuesto En ese momento La persona No tiene La razón Puesta Lo que tiene Es su instinto Animal Y va a actuar Como lo sienta En ese momento Después viene La calma Y las preguntas Ya saben Todos Hemos pasado Por eso Ay ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? Ay Mejor no hubiera Dicho tal cosa No hubiera hecho tal Mejor me hubiera retirado Etcétera 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 Pero es tarde Porque ya lo hicimos Ya lo dijimos Ya maltratamos Ya maldecimos Y pues no hay nada Que se pueda hacer Al respecto Lo hecho Hecho está Por supuesto Nuestro carácter Como siempre lo digo Es un conglomerado De muchas cosas Y situaciones No solamente depende De nuestro signo zodiacal Por supuesto También tiene muchísimo Que ver En qué ambiente crecimos Cómo nos trataron De qué nos llenaron Qué valores nos dieron Y esto lo digo Porque no va a reaccionar Igual Una persona Que de niño Estuvo rodeado De amor De cuidados De buenos consejos A uno Que fue expuesto Al descuido A la violencia física Y verbal De los padres Al peligro A las necesidades Porque los segundos Viven a la defensiva Y se van a enojar Con mayor facilidad ¿Por qué? Porque están acostumbrados A que se les agreda Verbal y físicamente Así que ellos pegan Antes de que les peguen Y suelen ser personas Muy violentas La mayoría de las veces Y otras personas A las que hay que tratar Con pincitas Y algodones Para no lastimarlos O para no hacerlos Pensar que los estamos Menospreciando O que los estamos Atacando Es porque son malos ¿No? Simple y sencillamente Así fue Como crecieron Y para esos niños La vida es una especie De jungla Donde el más grande El más fuerte Se come al más chico Y si ellos no están A la defensiva Pues se los va a comer El más fuerte Así que ellos Van a reaccionar Siempre Ante cualquier señal De agresión O de violencia Incluso Si simplemente Ellos lo creen O lo sienten así Aunque esto No sea cierto Después Hay quien dice Que es una persona Que tiene mucho carácter Pero el carácter Mis ángeles Es muy diferente Al enojo Digo Hay quien tiene carácter Para ir contra el mundo Para lograr sus metas No dejándose quebrantar Y al momento De que tienen que defenderse De algo O de alguien También tienen carácter Para defenderse Para gritar Para maldecir O para lo que tengan Que hacer Para salir adelante Pero también Hay quien dice Yo tengo mucho carácter Y para esas personas El carácter Es gritar Manotear Escandalizar Violentar A las personas Que tienen cercas Y eso no es Tener carácter De ninguna manera Eso es ser violento O violenta Que son cosas Bien distintas Yo aquí Con frecuencia Si recuerdan Siempre les digo Que no se guarde Nada Que el que calle Otorga Y que cuando No nos gusta algo No estamos de acuerdo Con algo Hay que decirlo Porque de otra manera Lo almacenamos Como Por ponerles un ejemplo En una olla de presión Esa que llevamos dentro Y cada que nos hacen algo Lo guardamos Y subimos la temperatura De esa ollita de vapor Y un buen día Si la persona Está muy enojada Generalmente Deja salir Todo lo que guardó En esa ollita Que en este caso Vamos a decir Que es el fondo De nuestro corazoncito Todo lo que la persona Se ha callado Para no lastimar O herir A la otra persona En un momento De enojo No le importa Nada Lo que importa Es lastimar Es herir Es ganar Es demostrar Que somos más fuertes Es decir Que si se meten Con nosotros Los vamos a aplastar Y en ese momento Simple y sencillamente Nos olvidamos De que la violencia Trae más violencia Porque nada Nos importa En ese momento Lo que nos va a importar Es ganar Después Cuando viene la calma Reaccionamos Y con la calma Viene el arrepentimiento Como les decía Hace unos momentos Y en ese arrepentimiento Como ya lo comentábamos Comenzamos con el Ay es que no debí De haber dicho eso Es que no lo debí De haber hecho Pero es que me provocó Es que yo le decía Cállate Y no se callaba No, no, no Y es que yo no quise decir No quise hacer Pero es tarde Mis ángeles Hemos herido Y muchas veces Esas heridas No las vamos A poder borrar Sencillamente Las palabras dichas No se pueden retirar Con un lo siento O con un sencillo Discúlpame Estaba enojado Hay un proverbio chino Que dice Hay tres cosas Que nunca vuelven atrás La palabra pronunciada La flecha lanzada Y la oportunidad perdida Yo fíjense Que a mis hijos Esto se los decía Todo el tiempo Y ellos a su vez Lo recitan Todo el tiempo Primero con los amigos Y ahora con sus hijos Y lo recitan De memoria Déjenme decirles ¿Por qué? Porque siempre les decía Y les digo Cuiden sus palabras Porque una palabra dicha Es como una flecha Lanzada No solo no la van a poder Detener una vez lanzada Sino que esa flecha Que están lanzando Con sus palabras Va a dejar una marca Que va a ser imposible De borrar Y aquí Yo a ustedes Siempre les repito Que hay que mantener La cabeza fría Porque si estamos Enojados Mejor nos damos La media vuelta Y nos retiramos Y ya que estemos Tranquilitos Pues es el momento De regresar Y hablar Pero eso sí Hablar enojados Jamás Porque vamos a lastimar Y vamos a decir Cosas que no queremos De eso De igual manera Yo en este canal Siempre les digo Que cuando alguien Levanta la voz Nosotros la bajamos Y así nos vamos Hasta que la otra persona Baje también la voz ¿Por qué mis ángeles? Porque dos personas Que están gritando No se entienden Y mucho menos Escuchan Y al no estar Escuchando Por estar gritando ¿Qué sucede? Pues confunden Las palabras Entienden Lo que quieren Y si el problema Tenía solución En ese momento De la discusión Se pierde Esa oportunidad De arreglar La situación Ya lo que vamos A tener Son insultos Ofensas Que van a agravar Más la situación Que ya tenemos Algunas personas Se encienden Rápidamente Otras Tienen que pasar Muchísimas cosas Para que se enojen Y reaccionen De una manera violenta Otros Se bloquean Y no hablan Hasta que se les baja El coraje Es cuando tratan De dialogar En realidad El enojo Es el mismo Siempre para todos Esa sensación De impotencia De coraje De rabia Esta sensación Es la misma Para todos La respuesta Que tenemos Nosotros Ante una situación O la manera Que tenemos De enojarnos Es así Que cambia Dependiendo De cada uno De nosotros Lo que sí No va a cambiar Es que Todos los seres Humanos Al igual Que los animales Nos enojamos Y sí Mis ángeles Somos animales Racionales Pero somos animales Las razones Por las que nos Enojamos No importan Cuando estamos Enojados Vamos a ser Devastadores Y aún las personas Más amables Más modestas Se pueden convertir En los seres Más groseros Y violentos En el momento Del enojo Porque digamos Que vamos A desconectar Ese lado Del cerebro Que nos hace Controlarnos Por la educación Por los valores Que hemos recibido Por el asunto Social Mis ángeles Porque también Somos animales Sociables Que nos importa El que dirán De los demás Y muchas veces Ese que dirán Es lo que nos Hace callarnos Y creo Que es la razón La que se convierte En un freno Que nos va a impedir Hablar de una manera Cruda O decir Todo el tiempo Lo que estamos Pensando Y pues cuando Estamos enojados Mis ángelitos Que creen Ahí somos Nosotros Naturalitos Y sin Fílperos Así que mis ángeles Madre mía Que mata más Una lengua Que un puñal Y en el momento Del enojo Gritamos Insultamos Ofendemos Sacamos a la luz Los secretos Que deberíamos guardar ¿Por qué? Porque lo que queremos Es que esa mala persona Que nos hizo enojar Esa mala persona Que nos lastimó Sufra Y sufra Bien Y que todos Alrededor Lo vean Como una mala persona Porque si no La queremos Nosotros No la debe De querer Nadie Y si yo sé Que ahorita Muchos de ustedes Deben de estar diciendo Ay no Abuela Yo no Yo cuando me enojo Aviento flores Y besitos No abuela Yo jamás Insulto Ni digo nada Yo cuando me enojo Me pongo muy triste Y lloro mucho Y nunca guardo rencor No, no Yo no soy una persona Rencorosa Es más Yo ni me enojo Pues les tengo noticias Esos que dicen Que nunca se enojan Ustedes están destinados A convertirse En santos Porque el ser humano Normal Generalmente Si se enoja Si muchas veces Guarda Ese rencorcillo En el corazón No necesariamente Se tienen que vengar Pero de que duele Duele Y en esta saga Vamos a ver Cómo se enojan Los hijos Cómo sabemos Que ya están Molestos Antes de que rompan En furia Antes de que nos griten Cómo dar un paso Atrás Para evitar La confrontación Con ellos Por supuesto Que hago la advertencia Para los que son Nuevos en mi canal Que su servidora No se toma nada Como verdades Absolutas Sea del tema De la astrología Igual que del tarot Y de otros temas Son temas Que me encantan Y fuera del canal Ciertamente Vivo de eso En un porcentaje Menor Pero entiendo Que la astrología Y el tarot No son cosas Que estén probadas Científicamente Y si bien ayudan Tomándolos De repente Como referencia Tampoco creo Que sea bueno Verlo Como verdades Absolutas Todo lo que yo digo En mi canal Es de una manera General A muchos de ustedes Les va a calzar Exacto Porque tienen Mucho de su signo solar Y a otros Tal vez No sea muy exacto Pero si En un gran porcentaje Van a decir Cierto Yo si soy así Cierto Yo así Es como me enojo De esto ya hemos hablado Mucho en este canal Esto se debe Porque nuestro signo solar Dice Quienes somos Nuestro signo ascendente Cómo nos mostramos Ante los demás Nuestro signo lunar Cómo es que sentimos Y cómo vivimos Esas emociones Pero al final El tener Nuestro signo solar Por supuesto Que va a hacer Que nos sintamos Muy identificados Con nuestro signo Y bueno También les recuerdo Que al no ser Verdades absolutas Yo me lo tomo Con bastante humor Y el hacer estos videos No es para darles Una cátedra De astrología Y por lo mismo Es raro Que utilice Los términos Como tales Salvo algunas Ocasiones Que se me va Algún Tema de planetas Etcétera Pero es raro Casi siempre Me voy A lo que ustedes Me pueden entender Porque yo soy así Y a mí me gusta Que todo me lo expliquen Clarito Que yo lo entienda Si yo voy con el doctor No me gusta Que me den Fórmulas Ni mucho menos Quiero que me digan Que me están dando Y para qué Es fin Y como el león Cree que todos Son de su condición Pues yo justamente Así hago las cosas Para ustedes El objetivo De estos videos Es que ustedes Pasen un momento Agradable Que se rían Un poquito De sí mismos Y tomen mis videos Como lo que son Mis ángeles Pequeños mapas Guías Que ustedes Pueden modificar Con qué Con sus acciones Y con sus decisiones Y por supuesto Con la manera Que tengan de actuar De manera Mis ángelitos Que si carecen De sentido del humor Yo les recomiendo Que no vean Esta saga Porque nada más Se van a enojar Esto se los digo Porque estos videos Mis ángeles Son el equivalente A que se sienten A tomarse Una taza de café Con la abuela Y tengamos Una plática Informal Ya saben Como dicen los muchachos Ahora una plática Casual Dicho lo anterior Mis ángeles Pues nos vemos En los siguientes videos Con esta Nuestra nueva saga De cómo te enojas Según tu signo Zodiacal Y a ver Vane Alex Charlie Y otros de mis niñitos Les debo las leyendas Ya sé La próxima semana Les prometo Que les voy a subir Un mínimo De tres leyendas Para que se me Entretengan Voy a estar Más desocupada Y por ahí Vamos a tener Un café Con la abuela Que también le debo A otra de mis angelitas Hablando de la escuela Yo tengo hijos Que han sido Buenos En la escuela Han sido Exitosos Y tengo un método Y de eso Vamos a platicar En el café Con la abuela Que yo espero Que sea El lunes O el martes Porque también Quiero ponerles Las leyendas A los Jovencitos Del canal Y aquellos Que gustan De las leyendas Por supuesto Y de los mensajes Que no les he respondido Mis angelitos Se han dado Corriendo En el café Con la abuela Voy a tratar De hacerlo Con un video De cuerpo presente Como dicen Por ahí Les voy a enseñar Mi manita Para que vean La razón Sigo con problemas Con uno de mis dedos Que me está haciendo ver Mi suerte Mis ángeles Incluso me tuve Que cortar Un poquito El pelo Porque era imposible Peinarme Pero bueno De todo eso Ya hablaremos Después Mis ángeles Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se hayan quedado Conmigo hasta el final De este video Más tarde Les respondo Los mensajitos De los últimos videos Ya les platicé Que andaba ocupada Pero más tarde Me pongo al día Regálenme un like Si les gusta La idea De la nueva saga Suscríbanse Si no están suscritos A mi canal Y esos que me preguntan Cómo pueden ayudar A la abuela Pues está bien sencillo Compartan este video Con todos sus amiguitos Y sus amiguitas Y me van a estar ayudando Muchísimo Pero bueno Mis ángeles Les mando un dulce besito De buenas noches Hasta aquí Nos quedamos Y nos vemos Mañana ya Con cada uno De los signos Bendiciones Mis ángeles Y que no se les olvide Los quieres Obuela virtual Gracias por su tiempo Y que no se les olvide